Alejandro Maldonado, el yoga teacher, dio a conocer que ahora estará en el programa competencia de hoy, Venga la Alegría. El famoso logró colocarse en el gusto del público desde que comenzó a trabajar en el matutino de Televisa, informó que estará todas las mañanas en el programa de Televisión Azteca, su llegada fue anunciada en un principio por Alberto Cirana, quien en ese momento no detalló a qué emisión. Nos vemos por Televisión Azteca México a partir del próximo lunes 5 de noviembre. Venga la alegría, flexiones, y reflexiones por aquello de no te entumas, salud y emeucha mucha alegría almohadilla namasté almohadilla gracias por estar tiempo después de su salida de hoy, se dio a conocer. Alejandro Maldonado ya no sería querido en el programa pero se mantuvo ahí por su buena relación con el que era director internacional de Televisa, Pepe Bastón. Alto ejecutivo se casa con Eva Longoria, y deja su suerte a su consentido, rumoran. No, 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 no.